Salvador Pérez conectó este doble y empujó carrera para el equipo de los Royal de Kansas City frente a Johnny Cueto, pero además de eso, después conectó otro sencillo más con el cual empujó otra carrera más, de verdad que Salvador ayer estaba que corta y otro hit más, bueno pero Salvador, pero tres giles pero que es esto, que te has vuelto loco bateando hijo, bueno, sí, conectó tres imparables y MJ Meléndez no me voy a cansar de hablar de este pelotero creo que este boricua viene en grande, este tipo va a ser tremendo en las grandes ligas, MJ Meléndez sacó a pasear a la reina de la 108 costura, el equipo de Carlos Parra venció a los medias blancas de Chicago